en la casa si para ver a qué chivos se ven ya le falta todavía de barniz si ya tiene una idea o lo voy a echarle tomale una foto dale muchacho ahí manejan despacio acuerde que el 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 tron anda me ha hecho mierda no hace nada un beso bien bonito oye viene mirale es una de mis hijas hola esta con el cero o quien? dale ok pues cero nos vemos jajajaja es malo eso jajajaja no pero ahí está ahí está no me grabaste y la nubia va a estar brava no jaja no jaja